Y no te rajes Jalisco Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco en mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus bellas canciones Oír como suenan esos gitarrones Y echarme un tequila con los valentones Jalisco, Jalisco, Jalisco Besar el alma, gritar con calor A mí todo empezó a echar este grito Y el lindo Jalisco, palabra de honor En Jalisco, Jalisco, Jalisco Sus hombres son machos y son cumplidores Valientes y ariscos y son luchadores No admiten rivales en cosa de amores En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso Que era la buena Con una morena Echar mucha bala Y bajo la luna cantar en chamara Jalisco, 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 Jalisco Que lindo, Jalisco, Jalisco Que lindo, Jalisco, palabra de honor Jalisco, Jalisco, Jalisco ¡Jalisco, Jalisco!